Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de la Institución Educativa Particular El Triunfo. En esta oportunidad nos encontramos en una semana más. En esta oportunidad ya nos vamos a enfocar al conocer cada una de las categorías gramaticales en el cual en la semana pasada nosotros lo habíamos mencionado en el tema de la introducción a las categorías gramaticales. Como sabrás, el tema que vamos a conocer el día de hoy es con referencia al sustantivo. Pero, ¿qué es el sustantivo? Muy bien. En primer lugar tenemos que tener en cuenta que todo lo que nos rodea son los sustantivos. Ojo, es decir, aquellos sustantivos que nosotros lo podemos percibir por nuestros sentidos. Hay otros sustantivos en el cual no lo podemos percibir y todo eso lo vamos a conocer el día de hoy. Tenemos en cuenta que cuando hablamos del sustantivo tenemos que mencionar tres criterios fundamentales. Primero, el criterio semántico, morfológico y sintáctico. Hablemos del criterio semántico. Cuando nosotros hablamos del criterio semántico se refiere al significado de dicha categoría gramatical. Es decir, ¿qué es la palabra que designa a los seres en general? En pocas palabras, ¿viene a ser qué? Viene a ser nombres de personas, animales, cosas, objetos, ciudades, etc. ¿Verdad? Correcto, muy bien. Todo eso es con referencia al criterio semántico. En cambio, si nosotros hablamos del criterio morfológico, tenemos que hablar sobre ¿qué? Sobre la estructura que presenta dicha palabra. Bueno, sabemos que el sustantivo es una palabra variable. Correcto, ¿por qué es una palabra variable? Porque va a presentar ciertos accidentes gramaticales. Accidentes gramaticales como ¿cuáles? Como género, número y artículo. Y para lo cual nosotros tenemos que conocer sí o sí. Ahora, dentro del criterio sintáctico son todo esto. ¿Qué función cumple el sustantivo dentro de la oración? Y nosotros sabemos que el sustantivo puede cumplir la función de núcleo del sujeto, sujeto explícito, objeto directo, objeto indirecto, objeto preposicional, agente, aposición, atributo, circunstancial, modificador indirecto, etc. ¿Verdad? Cabe resaltar que si un pronombre reemplaza, ojo, si un pronombre reemplaza a un sustantivo, dicho pronombre también va a cumplir las mismas funciones del sustantivo. Correcto. Ahora, habíamos mencionado en el criterio morfológico que el sustantivo es una palabra variable. ¿Por qué? Porque presenta ciertas características en el cual lo hace diferente ante otras categorías gramaticales. Entre ellas tenemos el punto número uno, lo que es el género. Dentro del género, nosotros sabemos que esto no va a indicar si es masculino o si es femenino. Pero en este campo, nosotros tenemos ¿qué? Nosotros tenemos una clasificación. ¿Como cuáles? ¿Como qué? Muy bien, observa. Acá nosotros vamos a hablar de ciertas clasificaciones. Primer punto tenemos la de forma fija. ¿En qué consiste? Consiste en que aquellos sustantivos solamente van a tener un solo sustantivo, en el cual va a carecer de manera automática el otro género de dicho sustantivo. Como por ejemplo, yo tengo la palabra lápiz. Cuando yo menciono la palabra lápiz, ¿lo digo el lápiz o la lápiz? De manera automática yo digo el lápiz, ¿verdad? Correcto. Muy bien. El lápiz. Pero yo no puedo decir el lápiz. Eso quiere decir que está careciendo del otro género. Igualmente va a suceder con mesa. Yo puedo decir mesa y la palabra correcta sería la mesa. No existe la palabra, el término, el mesa. Por consiguiente, está careciendo también del otro género. Y así sucesivamente con todos los sustantivos que nosotros podemos conocer. El sombrero, la jarra, el libro, etc. Ahora, si nosotros hablamos de forma doble, estos quieren decir que que el eczema, ojo, que el eczema no cambia. Lo que va a cambiar es la terminación. Ojo, lo que va a cambiar es la terminación. Recuerda eso. Por ejemplo, yo tengo lo siguiente. Tengo la palabra, voy a utilizar un organizador para poder trabajar, para que lo puedas comprender de manera automática, ¿ya? Dame un segundo nomás. Un segundo. Para poder utilizar el organizador correspondiente. Aquí está. Muy bien. Mira, si nosotros observamos, ojo, tenemos lo siguiente. Hemos dicho que el eczema no cambia. Lo que va a cambiar es la terminación. Como por ejemplo, tengo la palabra ni. Puedo decir niño y niña. Si me doy cuenta, para poder ver el género, lo único que va a cambiar es la terminación. Y el eczema sigue siendo igual. Por ejemplo, otro caso. Yo tengo la palabra gal, que puedo decir gallo, o también puedo decir gallina. Si me doy percato, el eczema no cambia. Por eso se le denomina de forma doble. Ahora, cuando nosotros hablamos sustantivos común de dos, estos quieren decir que van a depender de qué. Van a depender de un artículo. Pero ojo, el sustantivo no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el artículo de él o la. Por ejemplo, tengo la palabra, tengo el sustantivo periodista. Tengo el sustantivo periodista. Yo puedo decir, ojo, yo puedo decir que en el género masculino yo voy a decir el periodista. ¿Verdad? Correcto. Y en el género femenino yo voy a decir que la periodista. Simplemente, ¿qué pasa? Pasa que simplemente el artículo, como se le antepone, va a cambiar. Va a cambiar el género. Solamente, siempre y cuando se le anteponga él o la. Igualmente sucede con la palabra precedente. Yo tengo la palabra precedente. Lo único que voy a anteponer va a ser, ¿qué? El artículo él o la. Para poder indicar si es masculino o femenino. Nada más. ¿Ok? Muy bien. No te me vayas a olvidar, ¿sí? Por favor, campeones. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos la siguiente clasificación. La siguiente clasificación se denomina sustantivo distinguiendo o vigérenes. ¿Pero en qué consiste esto? Pues fácil. Va a consistir de la siguiente manera. En estos sustantivos, en esta clasificación, es en donde, ojo, en donde el sustantivo no cambia. Pero ojo, cuando se le antepone el artículo, el significado de la palabra cambia totalmente. Por ejemplo, yo tengo la palabra capital. Tengo la palabra capital. Pero ojo, si yo digo el capital, ¿se va a referir qué? Al dinero. ¿Verdad? Pero si yo digo la capital, se va a referir o va a ser hincapié a un lugar importante de un país. ¿Verdad? Si me doy cuenta, el sustantivo no cambia bien. El sustantivo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Pero lo único que va a cambiar es el artículo y de manera automática el significado también. De igual manera, yo puedo decir el papa y la papa. El papa, máximo representante de la iglesia católica, y la papa, un tubérculo. Nada mal, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Ahora, seguimos con la clasificación de género. Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos sustantivo ambiguo. En este caso, yo voy a mencionar lo siguiente. Voy a mencionar que son aquellos vocablos que se difieren, ojo, que se refieren a cosas que indistintamente pueden aceptar el género masculino o femenino. Ojo, esto quiere decir que, que no importa si se refiere, si está en, con masculino o femenino, pero, ojo, pero al final sigue siendo el mismo sustantivo. Por ejemplo, si yo digo el azúcar o la azúcar, el azúcar o la azúcar se está refiriendo al mismo sustantivo. Ojo, se refiere, vuelvo a hacer hincapié, se refiere al mismo sustantivo. Ok. En cambio, ojo, todavía no he terminado. Ese es otro, este es otro caso, ya. Tengo otro caso. Tengo el mar y la mar. Si lo digo el o la, al final va a hacer hincapié al mismo sustantivo. No cambio. El significado tampoco no cambia. Ok. Muy bien. Pasamos a la otra clasificación de género. Tenemos los sustantivos epicenos. En este caso, vamos a poder señalar si es masculino o femenino en el campo de los animales. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Pues fácil. Pues la única manera es añadiendole el adjetivo macho o hembra a ciertos sustantivos en el cual no podemos indicar si es masculino o femenino. Por ejemplo, tengo la palabra jirafa. Para poder identificar si es masculino o femenino, simplemente yo lo añado jirafa macho o jirafa hembra para indicar el género femenino. Si yo quiero indicar, por ejemplo, la palabra, el sustantivo pelícano. Pelícano. Correcto. Muy bien. Simplemente voy a decir pelícano macho o pelícano hembra. Nada más. ¿Te das cuenta la magia de los sustantivos? Correcto. Muy bien. En cambio, profesor, ¿y qué sucede con el sustantivo cuando yo digo toro? ¿Qué pasa? Porque yo digo toro en el campo masculino, pero en el campo femenino yo digo vaca. Cambia totalmente la palabra. Exactamente. Ese grupo de palabras nosotros lo vamos a clasificar como heterónimos. Es decir, yo tengo el sustantivo toro y posteriormente el femenino de este mamífero es vaca. Si observo de manera automática, ojo, el eczema o la estructura de la palabra cambia total. Por ejemplo, yo también puedo decir hombre. Hombre, mujer. Tanto para masculino como para femenino. O ahora, yo también puedo decir cuál. Caballo. ¿Cuál es el femenino? Pero no me voy a decir caballo, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Es yegua. Y así sucesivamente. Ahora, cuando nosotros hablamos de número, tenemos dos clases. Ojo, cuando me indica singular o plural. Singular es de cuando se refiere a uno. Y plural cuando se refiere a más de uno. Es decir, de dos para adelante. ¿Y cuáles son las reglas? Pues fácil. Mira, las vamos a indicar de la siguiente manera. Es decir, yo tengo la palabra oso y perro. Para poder indicar el plural, simplemente yo, ¿qué voy a hacer? Voy a añadir la s. Ojo, entonces, ¿yo qué puedo deducir? Voy a deducir que todas las palabras que terminan en vocal, simplemente se le añade una s para poder indicar el plural. Correcto. Muy bien. Ahora, yo tengo la palabra, ojo, yo tengo la palabra pez y luz. ¿Qué sucede con este tipo de palabras? Pues fácil. Simplemente para indicar el plural, estas palabras, estos osantivos que terminan en z, se van a convertir, o sea, la z se va a cambiar por posees. Es decir, en vez de pez, peces. Cámbiale. Mira, si te das cuenta, la z cambió. Si digo luz, luces. Y así sucesivamente con todas las palabras que terminan en z. Ahora, profesor, ¿y qué sucede con la palabra ají? Y, a ver, tabú. ¿Qué sucede con estas palabras? Pues fácil. Si observo, están terminando en vocal cerrada y aparte que están con tilde estas vocales cerradas, ¿verdad? Correcto. Simplemente, yo voy a añadir es. Es decir, en vez de decir ajís o ajises, voy a decir ajies. ¿Ok? Y tabú, tabúes. Tabúes. Es decir, solamente se le añade es. Ahora, también vamos a encontrar palabras que ya están pluralizadas o que simplemente están de manera singular. ¿Y qué significa? ¿Cómo se van a pluralizar? Pues fácil. Tomando en cuenta los artículos correspondientes. Es decir, en vez de lunes, yo voy a decir ¿qué? Voy a decir de manera singular el lunes y de manera plural los lunes. Es decir, que el artículo va a depender o me va a indicar que si es singular o plural. Igualmente, sucede con tórax. Es decir, el tórax y los tórax. Profesor Stewart, me he dado cuenta que estas palabras son aquellas en donde vamos a utilizar los artículos. Son aquellas en donde terminan en S y Z, ¿verdad? Correcto. Simplemente aquellas palabras que terminan en S y Z, vamos a aplicar ¿qué? Vamos a aplicar la utilización de los artículos. Muy bien. Ya hemos mencionado sobre el criterio sintáctico. Correcto. Muy bien. Ahora, vamos a mencionar sobre la clasificación. Sabemos que los sustantivos se clasifican. De eso es manera automática. Por ejemplo, tenemos por su naturaleza, vamos a encontrar sustantivos concretos y sustantivos abstractos. Cuando hablamos de sustantivos concretos, son aquellos en el cual se pueden percibir, ojo, se pueden percibir por medio de los sentidos del ser humano. Cuando hablamos de los sentidos del ser humano, nosotros tenemos que recalcar que viene a ser por la vista, gusto, tacto, verdad, correcto. Muy bien. Es decir, todos los sustantivos que yo puedo percibir van a ser concretos. En cambio, si los concretos son aquellos que yo los puedo percibir de manera automática, yo voy a deducir que los abstractos son aquellos sustantivos en el cual no los voy a poder percibir. Son aquellos que en el cual simplemente van a quedar, su propio nombre lo dice, van a depender de un concepto. ¿Cuáles son? Muy bien, concretos. Puede ser las nubes, puede ser la pared, puede ser otro caso, puede ser una cuchara, etc. Todo lo que yo puedo percibir. En cambio, los abstractos de manera automática, yo tengo que saber qué son qué. Son los sentimientos, son los pensamientos, son las ideas, etc. Por ejemplo, el amor no se puede percibir, el odio tampoco, la alegría, ¿qué vienen a ser qué? Sustantivos, etc. Correcto. Ahora, otra clasificación del sustantivo que nosotros tenemos que recalcar es por su extensión. En su extensión nosotros tenemos que son comunes y propios. Cuando hablamos de comunes, nosotros tenemos que mencionar que son aquellos que expresan aquellas características no distintivas de seres u objeto de una determinada clase. Es decir, que yo voy a mencionar de manera general. Por ejemplo, ojo, comunes. Puedo yo decir perro, ojo, puedo decir niño, puedo decir oso. ¿Por qué? Porque es de manera general, es algo común. En cambio, si yo hablo de comunes, también tengo que mencionar de los sustantivos propios. Es decir, dentro de los sustantivos propios, yo voy a indicar que van a ser qué. Los sustantivos individuales o distinguidores. Estos se pueden aplicar qué. Los antropónimos. Estos van a indicar los nombres propios de personas. Es decir, Paola, Stewart, Manuel, Javier, ¿verdad? Harold, María, etc. En cambio, los sustantivos patronímicos son aquellos que son aquellos apellidos derivados de un nombre de la edad menor. Es decir, yo voy a encontrar, por ejemplo, el apellido Flores. ¿Ok? Yo tengo el apellido Flores. ¿Qué proviene de qué? Del nombre Flor. Igualmente, yo tengo el apellido Julián. Por ejemplo, mi apellido Julián. Julián proviene de qué? Del nombre Julio. Y así sucesivamente nosotros vamos a encontrar muchos apellidos derivados de qué? Derivados de nombres. Y ojo, estos van a pertenecer a la edad media. Los topónimos o toponímicos son aquellos sustantivos en el cual me van a indicar qué? Me van a indicar nombres de lugares. Por ejemplo, Machu Picchu, por ejemplo, París, etc. E incluso algunos fenómenos geográficos también me van a indicar. Ahora, si nosotros hablamos de sustantivos comunes, hemos dicho también encontramos sustantivos propios. Pero dentro de los sustantivos comunes debemos rescatar o debemos de mencionar que hay otra clasificación. Estos se van a clasificar por sustantivos individuales y sustantivos colectivos. Cabe resaltar que si hablamos de individual, ojo, si hablamos de individual, estos van a ser qué? Van a ser aquellos que me van a indicar una sola cosa, un solo animal, etc. Un solo sustantivo. En cambio, el colectivo me va a indicar qué? Me va a indicar de manera general. Ojo, me va a indicar de manera general a todos estos sustantivos. Pero cabe resaltar que va a haber una mezcla de géneros. Es decir, yo voy a colocar tanto masculino como femenino. Aquí no importa. Ok? Muy bien. Esto te lo acabo de mencionar. Eso incluso te lo voy a mencionar en la clase para que no te me vayas a olvidar. Acá yo te estoy colocando algunos ejemplos. Por ejemplo, de sustantivos individuales y colectivos. E incluso te voy a enviar la separata para que tú vayas trabajando. Y a partir de esta ficha vamos a sacar preguntas para el concurso que tú ya conoces. Por ejemplo, te voy a ayudar en algunas. Por ejemplo, si yo digo estrella de manera individual, ojo, estrella está expresada de manera individual. Si yo hablo de colectivo, va a ser qué? Constelación. Correcto. Muy bien. Vamos con otra ayuda. Muy bien. Ahora, si yo hablo de perro, ¿cuál es el colectivo de perro? Muy bien. El colectivo de perro sería jauría. Correcto. Muy bien. Ahora, y así sucesivamente tú lo vas a ir completando para poder desarrollarlo en clase. Ahora, por su origen, también los sustantivos se clasifican por su origen. Nosotros vamos a encontrar sustantivos primitivos y derivados. Los primitivos son los que no provienen de otro vocablo, es decir, que solamente van a tener su propio lechema. Tenemos la palabra flor, tío, mesa, silla, etc. Recuerda, son aquellos sustantivos que no, ojo, que no tienen, ojo, que no tienen otra, que no van a depender, las palabras no dependen de otra palabra. Es decir, su lechema es natural. Volvemos a mencionar, tenemos la palabra flor, mesa, sol, tío, silla, etc. En cambio, los derivados son aquellos en el cual van a depender de los sustantivos primitivos. Es decir, estos sustantivos van a ser creados por medio de estos lechemas. Como por ejemplo, yo tengo la palabra, tengo la palabra, por ejemplo, florería. Si me doy cuenta, florería proviene, ojo, de la palabra flor. Y flor es un sustantivo primitivo, es decir, va a ser una palabra derivada. ¿Qué otra palabra tenemos? Niñito. Si me doy cuenta, esta palabra es una palabra derivada. ¿Por qué? Porque simplemente se le van a añadir los famosos morfemas facultativos o derivativos. Que yo ya te los he explicado. Que vienen a ser los famosos prefijos, sufijos, sufijos e infijos. Correcto. Muy bien. Esto nosotros lo vamos a encontrar acá. Ahora, dentro de los derivados, dentro de las palabras derivadas, nosotros encontramos una clasificación. ¿Cuáles? Los aumentativos, los disminutivos, despectivos, patronímicos, gentilicios y nada más. Por ejemplo, los aumentativos, su propio nombre lo dice. Me va a indicar una expresión de qué? Una expresión de algo grande, ¿verdad? Algo gigante. Entre ellas, nosotros tenemos que saber, ojo, nosotros tenemos que saber que podemos utilizar perdigón, pelotaza, por ejemplo, carrazo, etc. Pero ojo, recuerda que este sustantivo, islote, ojo, islote, también viene a ser. Ojo. Pero ojo, ¿qué sucede con islote? Islote no es aquella palabra en el cual me va a indicar una isla gigante, sino más bien al contrario. Me va a indicar que es una isla pequeña. ¿Ok? Muy bien. Otro punto que también debemos de mencionar son los disminutivos. Su propio nombre lo dice. Me va a indicar el sustantivo de una manera pequeña. Es decir, algo disminutivo, disminutivo, algo pequeño. Por ejemplo, pulgacito, por ejemplo, niñito, pelotita, ¿verdad? Pececito, etc. Ahora, los despectivos son aquellos sustantivos en el cual se van a expresar de una manera de burla, de desprecio o de desagrado. Por ejemplo, tenemos el caso de flacucho, ucho. Cuando nosotros decimos, aquel flacucho. Muy bien. Estamos indicando que es aquella persona flaca, ¿verdad? Correcto. Muy bien. O cuando nosotros decimos, wow, ¿ese es tu casucha? Muy bien. Te estamos indicando aquel sustantivo, pero de una manera de burla, de desprecio. No te me vayas a olvidar. Los patronímicos ya lo hemos mencionado. Son aquellos apellidos actuales que van derivado de nombres. Ojo, de nombres. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de gentilicio, son aquellos sustantivos en el cual van a derivar, van a depender, ¿de qué? De la procedencia de un lugar. Como por ejemplo, yo digo, soy piurano porque soy de piura. Pero si yo fuera de suyana, voy a decir, soy suyanense. Si yo fuera de Perú, yo voy a decir, soy peruano. ¿Verdad? Si yo fuera de Norteamérica, voy a decir, soy norteamericano. ETC. Pero ojo, cabe resaltar que el gentilicio no solamente se va a indicar sobre el lugar de origen, sino también el lugar donde yo soy parte. Por ejemplo, si soy parte de la institución educativa del triunfo, voy a decir que soy triunfalino. Si soy parte del colegio Miguel Grau, voy a decir que soy grausino. ¿Verdad? Y así sucesivamente voy a ir indicando, ojo, voy a ir indicando la procedencia de al cual lugar. Ahora, por su estructura, nosotros tenemos que hay sustantivos simples y derivados y complejos, compuestos y parasintéticos. Esto te lo voy a indicar más adelante.